1, 2, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera ¡Hey! Ok, ¿y ya comiste algo? Ah, bueno Mindy, pero acuérdate que te tienes que portar bien Sí, porque no estás en tu casa y te tienes que portar bien Bueno, un ratito le digo a mi mamá que vayamos por ti Sí, está bien Bueno, te portas bien Mindy, ¿eh? No necesitas travesuras Ok, adiós ¡Hola amigos! El día de hoy estoy muy contenta, muy emocionada Porque es lunes de video nuevo Y el día de hoy, pues Mindy Se fue a hacer tarea con sus amigas Y me dejó sola Ahora con quién voy a jugar Pero bueno, si no se quieren perder ninguno de nuestros videos Ya saben que subimos videos los lunes y jueves De ruleta Para que no se los vayan a perder Así que suscríbanse Y denle like a este video Para seguir jugando ¿Con quién voy a jugar hoy? Ay, déjenme voy a buscar a Pumpe y a Mico Para ver dónde están Y si quieren jugar conmigo ¡Mico! ¡Uy, dragóncho! ¡Vuela bien alto! ¡Porque es el dragón que echa el hombre por la boca! ¡Y a todo el mundo! ¡Pumpe! ¿Qué, amigo? Ya te dije varias veces que ya no juegues con dragón Si es mejor jugar a la pelota ¡Ah, Mico! Es que me gusta mucho jugar con dragón Y aparte, Mico, nada más somos dos Como vamos a jugar a la pelota Va a estar bien aburrido No va a estar aburrido porque podemos jugar al voleibol o algo Y aparte tú siempre te duermes con dragón Si te levantas con dragón Entonces siempre estás jugando con él Vamos a jugar a la pelota ¡Ay, Mico! Es que me gusta mucho dragón Es que de verdad, Mico Se va a estar aburrido al voleibol Nada más dos con la pelota Así no tiene chiste, Mico ¿Qué tiene? Pues Mindy se fue a hacer trabajo en equipo con las amiguitas La tarea Sí, por eso ¡Pumpe! ¡Mico, nos estamos buscando! ¿Por qué? Porque quiero jugar ¿Quieres jugar? Sí, porque Mindy se fue y me dejó sola Es lo que le estaba diciendo a Pumpe Y aparte, yo quería jugar a la pelota Pero Pumpe quiere jugar con dragón Es que nada más somos dos ¿Cómo vamos a jugar con dos personas a la pelota? Pero ya estoy aquí yo Yo también puedo jugar con la pelota Uno, dos, tres Somos tres Pues sí ¿Y Vanila dónde está? Vanila Vanila, vamos para jugar dos y dos No, yo no la he visto en todo el día, Vanila No, si es cierto Yo tampoco la he visto ¿Dónde anda? ¿A poco no estaba contigo? No, yo no la he visto tampoco Ah, pues entonces hay que buscarla Porque así ya podemos ser dos y dos Sí, y jugamos hacia Albert Al voli o algo Sí Oiga, ¿qué les parece si voy a buscarla? Y ahorita que la encuentre Venimos y jugamos ahora sí los cuatro Bueno, está bien Y guardas a dragón Sí, lo guardas Y para que juegues con él más al ratito ¿Ok? Sí, ahorita vengo Déjame buscarla, Vanila Sí Adiós 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 Y no me importa Porque, porque, pues también es Por algo pedí A ver, ¿qué más tengo aquí? A ver Hola, Vanila ¿Qué estás haciendo? Ay, nada, 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 nada Nada, no tengo, no tengo nada en la mano No tengo nada en la mano Ay, Vanila Ya te vi que traes ahí los dulces de Halloween Ya te vi la canasta A ver, déjame verlos Ay, Popecha Déjale molestarme, son mis dulces Ya sé, Vanila, que son los suyos Pero, oye, es que te quería invitar a jugar con nosotros Porque, es que como nos también Haz de cuenta que nos falta alguien para jugar a la pelota Y así vamos a hacer dos equipos Dos de niño y dos de niña Para que vengas a jugar con nosotros Ay, claro que no Estoy muy ocupada yo comiéndome los dulces Y como soy la reina de los dulces Tengo que comérmelos todos Entonces, no, no, no puedo ir Así que mejor vente, Popecha Adiós, adiós, adiós Ay, Vanila, no, pórtame bien Oye, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es esto que traes ahí en la boca, Vanila? ¿Tais algo lindo? ¿Tais algo negro? ¿Qué es eso? Ay, no es cierto, Popecha No es cierto No, a lo mejor, a lo mejor Es no sé qué sea Pero ya, ya, ya Si quieres, vete para jugar Para jugar con ellos Porque yo estoy comiendo dulces Así que no me estás molestando Ay, Vanila Pero, es que traes algo ahí en el diente Pero, no sé qué sea Pero, oye, Vanila Pero, a ver tus dulces Vanila Ya te quedan bien poquitos Porque a poco ya te comiste todos Pues no, claro que no Me quedan dos De los cinco millones que había pedido Me quedan dos Y no te voy a dar ninguno Así que ya, vete, Popecha Yo no quiero jugar contigo Adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Ay, Vanila Portate bien Bueno, ahorita vas a jugar con nosotros Entonces, allá te esperamos Sí, sí, Pope, claro que no Ya te dije que no Yo voy a quedar con los dulces Ay, qué rico Me quedé esta paleta Y no la voy a compartir a nadie Y ojalá ya no venga nadie Debo molestarme A ver, la abro, no la afro, a ver Ahí va, Vico A ver Ay, Vanila A ver, está bien alto No, pero acuérdate Que te querías que esté Ay, a ver, que hay Vaya, vaya, vaga, vaga ¿Qué pasó,ief? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Lo que pasó es que ya encontré a Vanila ¿Y luego? Pero no quiso venir a jugar Ah ¿Qué? Pues no sé No quiere venir a jugar Pero, pero ¿saben qué? ¿Qué es lo que descubrí? ¿Qué? Es que tenía algo Algo en el diente Algo negro ¿Cómo que algo negro? Ajá A lo mejor es un cucaracho Ay, no, Mico, como un gancho, no, no, Mico ¿Pero qué tenía? Pues no, si se le veía como una mancha o algo negro en el diente ¿Qué, Molly? Ya sé que puede ser, Mico ¿Qué? Es que acuérdense que como ya pasó Halloween, nosotros pedimos muchos dulces Ah, sí, pero yo pedí más Pero tenemos una regla de los dulces ¿Qué? Que solamente podemos comer uno al día porque si no, se nos pueden dañar nuestros dientes Y Vanilla no hizo caso Vanilla se comió todos los dulces que nos dieron en Halloween Sí, ya se está comiendo todos y se está comiendo de muchos Y yo creo que le salieron caries ¿Caries? ¡Molly! ¿Pero qué son? ¿Qué son caries? ¿Qué es eso? Ay, pues, no, Samir No, yo no sé Ay, sí, cuando vas al dentista que tienes caries es cuando se te hace como un agujero negro ¿Dónde? Los dientes Porque se te pican, se te pican porque comes muchos dulces Y entonces la tenemos que llevar al dentista para que le arreglen los dientes Porque si no, se le van a caer Se va a quedar chimuela Hijo, se me hace que, se me hace que entonces sí es eso porque ya ven que se creen la crena de los dulces Y siempre está comiendo dulces Oigan, ¿saben una cosa? Entonces, yo todavía tengo mis dulces de Halloween pero escondidos Yo también tengo muchos pero Vanilla es que come demasiado dulces Oigan, de hecho, Vanilla traía su canasta de los dulces de Halloween y ya le quedaban bien poquitos ¿Ahorita? Ajá No, Vico, se me hace que voy a ir a hablar con ella porque no debo estar comiendo tantos dulces Y además para llevarla al dentista porque eso se le puede hacer más Sí, pero no le digas que Pumpe te chismeó, nada más es así, ve a ver qué Sí, voy a ver si es cierto, Pumpe Ahorita vengo Y luego estaba muy grande Pumpe el, 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 la mancha Pues es que se le veía ahí algo negro Que yo dije, ¿qué es eso? Pero, pero, ay Vico, estoy preocupado Ah, pues ni modo, ¿para qué come tantos dulces? Ay, no, se me hace que mejor estos ve que, se ve que pican Y me encantan los dos y tres que tienen en chilito que pican Sí, se me hace que me voy a comer a estos entonces Vanilla, Vanilla Ay, no, 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 no Vanilla, ¿vamos a jugar? No, 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 ya, 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 ya no quiero jugar No, 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 no Vanilla Vanilla A ver, voltea ¿Qué, qué, 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 boli, qué? Ya viste lo que tienes ahí en los dientes No, pues claro que no, porque no alcanzan a ver Ay, boli, ¿qué, qué, qué, a qué vienes? Ay, vengo a decirte que sí vamos a jugar, pero mira a Vanila también, es que tú tienes algo ahí ¿Qué? No tengo nada, no tengo... Ay, Vanila, seguramente tú solamente... No, tú quieres quitarme mis dulces y no te voy a dar ninguno Son los míos y yo soy la reina de los dulces, ya no me estás molestando y no te voy a dar ningún dulce Vanila, ahí te quedas y ya no me estás molestando Vanila, pero es que te voy a decir lo que tienes en los dientes Ay, amigos, se me hace que Vanila sí tiene caries porque tenía negro aquí en los dientes Y no me dejó ni siquiera explicarle, déjeme, voy conmigo a decir Ay, Pompey, ya practicamos mucho Ya sé, Mico Se me hace que le vamos a ganar a Molly y a Vanila Yo también creo eso, pero es que Molly nomás no llegó con Vanila ¿Cómo que no? Ya se tardaron mucho A lo mejor le está pensando y le está diciendo Oigan, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llegué con Vanila y le voy a decir que paramos a jugar y va a ver lo del diente a ver si era cierto Y la vi... ¿Y si ya lo viste negro? Sí, lo tenía negro en el diente Te dice que era verdad Así que sí tiene caries, pero no me dejó explicarle nada, se enojó ¿Y luego? Dijo, es que tú vienes a quitarme dulces y que no sé qué Y agarró su canacita y se fue ¿Y te dejó hablando sola? Sí, me dejó hablando sola porque no me hizo caso, Mico, y se fue Yo creo que deberías de hablar tú con ella porque tú eres el mayor, a ti te va a hacer caso Por eso, pero a ver, a ver Yo no tengo caries porque mira, todos los días me lavo los dientes Y además, que si a ella tiene caries y no le importa, bueno, pues a ella se le van a caer los dientes Mico, pero nosotros tenemos que preocuparnos con ella porque ella no sabe que no, que salen caries y eso en los dientes Yo también me lavo todos los días los dientes, los dos dientes que tengo siempre me los lavo Pues es cierto, pero ándale, Mico, ve con ella y además para que quiera jugar con nosotros también No, quiero ir, Moline Ándale, Mico, ve Ándale, me Tienes que convencerla porque tiene que ir al dentista Si no me hace caso, yo no sé Pero convéncela, Mico Sí, sí te va a hacer caso porque eres el mayor Oye, yo también creo que sí llevo a hacer caso Oye, Moline ¿Qué? ¿Qué te aparece? Sí, sí, vamos a ver, sí Sí, 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 Mico le dice Y si la convence Sí, va, hay que irme Escondidas, escondidas Pero no, que no nos vea Sí, que no nos vea Ay, nada más me están molestinos y no me dejan comer mis dulces Ay, bueno, aquí, aquí nadie me va a ver y me voy a comer bien con mis dulces Aunque me quede un poco ¡Marila! ¡Ay, otra vez! ¿Qué otra vez qué? ¡Madre, madre! Es que, a ver, quiero hablar yo seriamente contigo porque ya me dijo Pumpe Ya me dijo Molly que no les has hecho caso No, no les estoy haciendo caso porque estoy ocupada de comiéndome mis dulces ¡Vanila, ya no estés comiendo dulces! ¡Ay, dámelo! Te quedan bien poquitos Pues sí, porque yo soy la regla de los dulces y tengo que estar comiendo dulces todo el día A ver, quiero que pongas tantita atención ¿Ya viste que en los dientes traes caries? ¿Qué? Traes caries ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿No sabes qué es caries? No, no sé qué es caries Bueno, pues si no sabes, traes caries Tienes que saber qué es caries Porque si no, no, hombre, no ¡Ya dime qué es eso! No te imaginas lo que es la caries, ¿eh? ¿Qué es? No te imaginas, te vas a arrepentir de comer tanto dulce ¡Ay, no! ¡Ya ves, María! Era lo que te queríamos decir, pero tú nunca nos hiciste caso Tienes caries en los dientes ¡Pero no, no me dices qué es eso! Dile, Molly Los caries, algunos agujeros que se te hacen en los dientes Se te pican porque comen muchos, muchos dulces Y tienes que ir al dentista a que te limpien los dientes Tienes ahí caries de color negra, ¿ya viste? ¡Sí! Mira, aquí Ahí tienes que comer tanto dulce A ver, sí traes Sí, tienes ahí Mira, aquí está Aquí, Vanilla Mira, agárrale, agárrale ahí el diente Mira ¡Ay, no! ¿Adivina qué? ¿Qué? No es caries ¿Qué es eso? Es comida que trae entre los dientes, monito Vanilla, ¿desde cuándo no te lavas los dientes? Ay, pues hoy es lunes Como desde el martes o miércoles, más o menos Una semana sin lavarse los dientes Pues yo creo que tienes ahí como un frijol entonces Si no es cari ¡Guácala! ¿De dónde? En el diente ¡Ay, quítamelo, quítamelo! No, es que ¿sabes por qué, Vanilla? ¿Por qué? Tienes que lavarte los dientes todos los días Y dices tú que tienes como una semana de no lavarte los pumpe ¡Ay, guácala, Vanilla! Tienes que lavarte los dientes todos los días después de cada comida Y aparte tú que comes muchos dulces Si no te lavas los dientes se te va a juntar la comida ahí Y se te va a empezar a hacer caries Ahorita todavía no tienes caries Pero sí vas a tener Yo digo, Vanilla, que mejor vayas a lavarte los dientes Y como quiera tienes que ir a la dentista para que te cheque Y no te vayan a salir por comer tantos, tantos dulces Sí, es cierto, ya no vas a comer dulces Yo no quiero tener caries Y tiene que beber ¡Pues dónde le voy a lavarte los dientes! ¡Ay, no, no, no! Con razón le olía la boca bien Sí, es cierto Porque cuando no te lavas los dientes te huele la boca Te sale caries Y siempre tienes comida entre los dientes Pero como quiera hay que sacarle cita al dentista Para que no la vayan a salir Porque como quiera, se comió muchísimos dulces Sí, y al dentista no hay que tenerle miedo Porque él nos limpia todos los dientes a profundidad Bueno, entonces vamos a decirle a mami Para que nos vaya a llevar ahorita Hay que sacar una cita para que... Sí, para que no... Es más, para que nos haga un blanqueamiento a todos ¡Ay, qué padre! ¡No está mi papá! Tú ya te los lavaste, ¿verdad? Hola amigos, bienvenidos una vez más a la sección de... ¡Saludos! Y empezamos con las primeras personas Que es Fer que tiene 7 años y es de aquí de Monterrey Fátima que tiene 8 y es de Escobedo Daniela que tiene 6 años y es de aquí de Monterrey Y Alexia que tiene 6 y es de Apodaca Eso, y también para Emma Victoria que tiene 4 años Y es de Venezuela Genesis que también tiene 4 pero ella es de Honduras Emory que tiene 5 años y es de Estapaluca Ixtapaluca Ixtapaluca Ana Victoria que tiene 5 años y es de Guadalajara Eso, también para Lorena y Rodrigo que son de Ciudad de México Salma que tiene 8 años y es de Apodaca Laila que tiene 5 y es de México Y Ashley que tiene 4 y es de Paraguay También saludamos a Ana Paula y Regina que son de Guadalajara Emma y Valentina que son de Santa Catarina Alejandro y Zoe que son de Linares Y también para Yara Soria que tiene 5 y es de Uruguay Eso, y también para Valentina que tiene 4 años y es de Tlaxcala Isabela que tiene 6 años y es de Hermosillo Daniela que tiene 5 y es de Monterrey Y Allison que tiene 7 años y es de Saltillo Eso, continuamos con Luciana que tiene 5 y es de Perú Loretta que es de Apodaca Roberto y Caleb que son de Juárez Nuevo León Y Victoria y Alejandro que son de Tijuana Seguimos con María Andrea que tiene 3 y es de Sonora Melanie que tiene 6 y es de Mérida, Yucatán Yair que tiene 9 añotes y es del Estado de México E Isabela que tiene 5 y es de Uruguay Eso, y por último Y a Valentina que tiene 5 años y es de Reynosa Dana que también tiene 5 pero ella es de Estados Unidos Julieta que es de Tijuana Y Dayana que tiene 4 y es de Michoacán Gracias a todos nuestros amigos por mandar su foto Saben que los queremos muchísimo y les mandamos un beso Y si ustedes también quieren participar es súper sencillo Solamente tienen que buscarnos en Instagram Aquí se los estamos dejando Instagram como chompiedrapapelotijera Mandar su foto, nombre, edad y de donde son Y así puedan participar en la sección de saludos Así que todos manden su foto y síganos en Instagram Nos vemos pronto Adiós Si te gustó el video dale like y suscríbete Además síguenos en Instagram Porque estaremos haciendo transmisiones en vivo Y si quieres adquirir cualquiera de nuestros productos No te olvides visitar nuestra tienda en línea Nos vemos en el próximo video Mua